A mi hijo se la llevan a una de esas cárceles gringas y yo misma voy por él, quemo la cárcel y lo saco, ¿me oíste? Y después me regreso por ti, te busco hasta donde te encuentre y te corto los... Ya me conoces como soy. Mi amigo es alguien muy especial. Te tendrían que traer vendada y sola. ¿Estarías dispuesta? A Rosales lo amenacé para que me comunicara. Igual te voy a amenazar a ti si no te callas en el hocico y haces lo que te digo. Pero ya veo que están viendo las noticias. Mira, voy a ser directo. O sueltas a mi hijo o te llevan de sangre el país. Está pasando que, casillitas, te vas a tu casa. Alfaro, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo vamos a dejarlo libre? ¿Qué es esto? ¿A poco me va a aplicar la ley fuga, señor secretario? Yo estoy aquí, no me voy a mover de aquí. Son órdenes del presidente. Ya, pues, un presidente negociando con Marcos hace lo que se le da la gana. Lo visto todo el mundo negociaba con el señor de los cielos. Hasta usted. Ay, yo le tengo un regalito muy interesante. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué después le cuento? Javier no me contesta. ¿Y se le pasó algo? Ruti, no creo que Javier sea uno de los hombres por los que te tienes que preocupar tanto. A ver, ya me pasó una vez. Tuve que irlo a buscar. Buscar a la selva, sí, pero... Es que si no es la selva, es el calor. Y si no, la guerrilla, algún bicho o algo. Pero siempre está pasando. El costo político que tiene una acción como esta. Dejar libre al hijo del mayor narcotraficante de este país. Ay, por favor. El presidente ha estado en controversias mucho más complicadas. Y mira, la credibilidad está intacta. Hasta aquí llegamos. De ahora en adelante nos va a tener que contar qué es lo que está sucediendo aquí. A eso fue a lo que nosotros venimos. Y ojo, no me gusta el aguachileca, Mara. ¿Y ustedes qué? ¿Están viniendo mucho por acá, que no? Y vamos a seguir viniendo mi reina a comer y hacerle preguntas. ¿Por qué le molesta o qué? Claro. ¿Ustedes, los policías gringos, se creen con el derecho de andar metiendo sus narices en todos lados? Y sí, claro que nos molesta. Si no, pregunten por aquí. Pues vamos a hacer una investigación por aquí y vamos a venir a comer regularmente. Pues son bienvenidos a comer. Mientras no me estén acosando con sus preguntas. Así somos aquí en la frontera. Nunca vemos nada y no sabemos nada. Es mejor así. Sí, mejor así. Pero yo creo que usted sí sabía algo. Porque si no, entonces, ¿por qué los balazos al local? ¿Mm? Pues porque los rayados me estaban cobrando derecho de piso. Y me negué. Ah, se negó. Ya llegó por quien lloraba. Mamacito precioso. Eh, hermanita. Hermano. Qué alegría tenerte de regreso. Chévez, alegría la mía. La neta, pensé que yo me la había pellateado. Ay, no, hermano, no digas eso. Y si no, tráiganse algo de tomar. Simón. Chiquita piso, es hermosa. Ay, no sabes el miedo que tú. Yo pensé que ya no te iba a volver a ver. Preciosa, cómo las extrañé. Y nosotras a ti, mi amor. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Hermano, llama a la tata. Estaba bien preocupada por ti. Ah, Simón. ¿Izma? ¿Qué puedes, mamá? Ese mero, el mismo. Ay, mi amor. Bendito sea Dios que estás vivo, mi amor. No sabes. No sabes por lo que pase. No, no, pues yo peor, jefa. Pero lo bueno es que ya estoy aquí y ya sosieguese. Mi amor, ¿sabes qué me zurra que me digas que me sosiegue? Mi cielo, esto fue una tortura. No sabes por lo que yo pasé, mi amor. Vas a ver, chamaquito, cuando te vea te voy a cortar los kiwisitos. Estos kiwis ya los tengo más amenazados por usted que por cualquiera, jefa. Ay, mi amor. ¿Por qué no te vienes un poquito aquí? Vente un ratito. Tráete a la Laurita, a la Santita. Aquí todo está tan tranquilo. Estás tan seguro aquí también, mi amor. Vente con mamá. Ay, jefa, ya no me hable de ese milagrito que ya me tiene hasta el queque con eso. Mire, lo bueno es que ya estoy aquí, ¿va? Hoy al ratón le echo un fonazo. Le dejo un beso. Más chévere. Más chévere. Más chévere, mi amor. Ay, los chéverees, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, muchachos? Tío, 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 venga pa'cá. Si no es champañe. ¿Qué onda? ¿Pues qué? ¿Vamos a ver qué onda con esos vatos o qué? No, 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 no. Nada de que vamos a ver qué onda con esos vatos, ¿eh? Vienes tú con la bebé y yo a nuestro cuarto. Lo demás puede esperar. Eso, Laura, muy bien, hermano. Ella tiene razón, tienes que atenderla porque te ha extrañado mucho. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? Ay, ahí voy. Ahorita lo importante es que ya estás de regreso y que estás bien, ¿eh? Ella también ha extrañado demasiado a Javier y no lo localiza, pero ¿por qué no hablan de eso después? Vamos, ¿sí? Está bueno. Mira quién dijo, mi amor. Pues, saludos por los que nos quedamos solos. Gracias a Dios. Pues, saludos, Ruti. ¡Aquí me faltó, mi hija! Bueno, hermanitos, los quiero con los ojos bien abiertos y bien concentraditos. En cualquier momento puede salir el enemigo. La verdad es que aquí en el monte, que sabe moverse, se hace invisible. ¿A ti te parece todo esto conocido, no, Javier? Ay, pues, ¿qué le digo, mío? Todas las selvas son iguales. Yo me la pasaba patrullando todo esto hace años, dirigiendo tropas. Esos sí eran operativos militares. Yo no sé si son prisa de 14 o 15 agentes. No, pero no importa. Ah, exactamente. Hola, Dalila. ¿Todo bien? ¿Dónde dejaste a Casillas? No lo dejé. Se bajó del coche en un semáforo. Bueno, igual no ibas a poder hacer mucho, como todos. ¿Dijo algo? ¿Hizo algún comentario? No, nada. Ah, bueno. Habló mal de los gringos y habló bien del presidente y las autoridades acá. Obvio. Pero lo que me interesa saber es qué vamos a hacer con lo de Alfaro. Alfaro no es un problema. Mira, lo sucedido con Ismael Casillas es por orden directa del presidente. Sí, no hablo de este caso, Manzano. Habló de que tenemos información que compromete a Alfaro en actos de corrupción. ¿Qué vamos a hacer con esto? Digo, dejo de investigarlo, lo olvido. Dalila, yo te dije que lo dejaras de investigar y que lo olvides. No dije eso. ¿Seguro estás bien? No, no estoy bien. Nada de esto está bien. Dalila, entendemos muy bien por lo que estás pasando, pero en este momento no podemos tener a Alfaro en contra. No podemos ponerlo en evidencia. No ahora. Alfaro no es más que un tonto útil. No sé, ni qué tan tonto ni qué tan útil. Ese tipo se está haciendo millonario. Carlita, hombre, en todos lados te encuentro. Yo me aparezco por todos lados, señor secretario. Quiero ver si continuamos la entrevista que teníamos vía telefónica. Mira, no me lo vas a creer, pero anoche estuve pensando mucho en ti. ¿Ah, sí? Sí, no sé, te metiste en los sueños. ¿Será que estás guapa? Perdón, ¿estás coqueteando conmigo, Alfaro? No, 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 eso sería una falta de respeto a Bernadito Castillo, mi antecesor en el puesto, ¿no? Claro, siempre tan respetuoso. ¿Ya me vas a decir qué está pasando o vas a seguir encubriendo a tu presidente? Mira, Carla, deja de hacértela inocente y no pienses que yo soy un idiota. Claro que voy a apoyar a mi presidente, es mi superior inmediato. No hacerlo sería una torpeza de mi parte, ¿no crees? Bueno, hagamos la entrevista y justamente defiendas esa postura. Pero tarde o temprano las cosas pueden cambiar y cuanto más cerca estamos de ese tipo de personajes, más cerca estamos de lo que hacen. Me van a perdonar, ¿eh? Pero ¿cómo se construye así una sociedad justa? ¿A nadie le importa? ¿Por qué no le haces todas esas preguntas al señor presidente? Pide una entrevista con él. Le he pedido, créeme, pero no soy precisamente su persona favorita y está bien esperada. Porque eso no es lo único que le quiero preguntar. Hay una larga lista, como su postura entre la política continental, todo lo que está pasando en Europa. Sí, 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 mira, todo eso pregúntaselo a él, ¿eh? No a este pobre y humilde servidor público. De pobre y humilde no tienes nada, Alfaro. Vas a seguir apoyándolo en su supuesta lucha contra la corrupción. Ay, Uzcate, de veras, no te ayudas, ¿eh? Te hundes sola. Mira, te voy a pedir que te vayas de mi oficina porque tengo mucho que hacer. ¿Te vas a enojar? ¿Pero si a ti te encanta estar en los medios? ¿Qué parte de te estoy corriendo de mi oficina no entiendes, eh? Órale, vele a preguntar a los casillas. Ellos son tus amigos, ¿no? Tendrán muchas cosas que contarte. Mira, con eso me acabas de decir todo. Entonces son los casillas los que están amenazando al presidente. Vete de mi oficina. ¿Ok? Me voy. Pero las preguntas están ahí, ¿eh? Y un día las vas a tener que contestar. No manches, ahora sí sentí miedo de a de veras, mi reina. Que me llevaban esos mendigos gringos a no volverlas a ver a ti, a mi chiquita. Sentí agua en los pies y como... No, yo en el estómago como que me carcomía por dentro y ni quiero hablar de eso, me caí. Lo que hubiera dado, ¿por qué no hubieras tenido que sufrir eso, mi amor? ¿Y si dejas operar? ¿Y nos concentramos en lo que yo estoy haciendo para labrar el dinero? No, no, mi reina. Ahorita mi jefe me necesita más que nunca. ¿Y no que tu papá también se quería retirar? Hasta crees. Eso digo, pero no, mi reina, mira. Este business cañón es como una trampa enorme de la que no puedes afarte nunca. Y además, ¿cómo me vería yo? Ahí de amo de casa mientras tú vas a cazar el venado. ¿Papelón o qué? Ay, piénsalo. No es tan malo. Yo sería muy feliz de tenerte cerca cada vez que te necesite. Sí, pero ya mejor no hablamos de eso en frente de esta chiquitita viciosa. Porque andamos hablando de cosas que no nos importan ni nos incumben. ¿Vean, mugocita? ¿Quién es esa mugosa, pichucha? No, papá, yo no soy mugoso. Yo no soy mugosita. Yo huelo bien rico como a jazmín, ¿verdad, mi amor? Chiquitita viciosa. ¿Y cómo por qué está tan tranquila entonces? Es porque llegamos a un acuerdo, un solo pago y me dejan en paz. ¿Se acuerda que nos encontramos en el hospital? ¿Es por la gente de la DEA? ¿Era amiga suya? Tres preguntas me hizo en un momentico, ¿no? ¿Le cambiaron los papeles o qué? ¿Usted por qué está viendo tanta pregunta? Pues estamos platicando, ¿qué no? Digo, nosotros es que andamos a pie. Nosotros los pobres, pues no nos enteramos de nada. Ay, tal linda, nosotros los pobres. Ni tan pobres, ni reina. Porque dígame usted cuánto cobra o cuánto le saca a la gente para ayudarlos a cruzar la frontera. Acá no le sacamos nada a nadie. Solamente les damos comida y agua. Y que yo sepa, pues eso no es un delito, pues sí. No, a ver, no hace gratis, ¿sí ve? Ay, ay, ay. ¿Cuál es, patrón? ¿Cómo te tardaste, vitamina? Me estoy muriendo de sed. Maripos. Oye, que el chatas deje a alguien aquí para que cuide la mecha, ¿eh? Y se me regresa para la ciudad. Como usted lo ordene, patrón. Ya está coordinando el chatas eso con el Esquín y con el Greñas. Si las cosas están bien, va. Pero si se ponen perronas, no sabemos cómo van a reaccionar los del gobierno. Quedaron como porque le quité a mi hijo. Te voy a dar una hora para que sueltes a mi hijo. Eso es imposible. Eso se sigue dando las mañaneras. Seguro que te van a cuestionar un c*** de cosas que no te van a gustar, compita. ¿Qué les vas a decir? Aurelio me puso en la presidencia y ahora me está c***, ¿no? Así que ya me oíste, presidentito. Tienes una hora, gallito, feliz para soltar a mi hijo. En fin, necesitamos ojos y oídos, vitaminas. En eso estamos, patrón. ¿No hay otra? No, huevo. Eso. Aunque traiga consecuencias, pues ni modo. Estamos los que creen que los comunistas son ignorantes. Con el pretexto de que la igualdad para todos se estarán adueñando de todo el planeta. ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías? Pues ahora no me vas a dejar con las ganas. Pues aquí estoy. Acá le está cayendo bien el tequilita, patrón. Para pasar lo de la señora. ¡No, hombre! Usted siempre es tan agudo y tan acertado. A ver si usted pega algo. ¿Tú? ¿O prefieres verme sufrir por una vieja o qué? No, ¿cómo cree? Usted es el señor de los cielos. El señor de los cielos no sufre por nada y por nadie. Ay, 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 adiós. No, pues. El señor de los cielos no sufre por nada y 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 por nada. El señor de los cielos no sufre por nada y 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 por nada.